Intensa movilización se registró esta tarde entre diferentes autoridades de la isla, todo para lograr el aseguramiento del conocido delincuente con el alias de La Luz. Bien amigos reporteros y fronteras, aportándoles, dándoles el dato en estos momentos de una movilización importante de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, Policía Judicial, Municipal. En estos momentos estamos entrando por este predio, vamos a tratar de ubicarnos porque parece que van a echarle el guante prácticamente a un conocido delincuente, conocido como La Luz. En estos momentos las autoridades han rodeado prácticamente esta cuadra de la colonia Flamingos para tratar de ingresar al domicilio. Van a hacer lo que conduce, de acuerdo a la ley, intentar que las personas se entreguen voluntariamente, al parecer, y bueno, si no, van a intentar, parece que van a intentar ingresar al domicilio. Vemos ya en sus imágenes, aparece todo lo que se ve alrededor de la cuadra, de esta casa prácticamente, donde se dice, y bueno, ya se ha confirmado que vive La Luz, prácticamente con toda libertad. Este sujeto se ha estado movilizando por toda la isla, como si nada, aunque estaban tras la pista de él. Parece que hoy ya la autoridad, de acuerdo a investigaciones y resultados, van a poder apresarlo, van a poder detenerlo. Y por eso es que obedece hoy la presencia de diferentes autoridades, lo que llama la atención, esta movilización tremenda de diferentes autoridades. Y como usted le decía, ven sus pantallas, hay elementos de la Marina, de la Sedena, que están llegando. Inclusive, se habla alrededor de 25 más 30, tal vez, elementos de la Marina, así también de la Ministerial y de la Policía de Seguridad Pública. Están también alrededor, acordonando el área, haciéndolo conducente para que, pues, en un momento más, veremos lo que sucede. Vamos a ver las imágenes de lo que podemos grabar, prácticamente, en exclusiva. Bueno, en exclusiva, porque aquí no hay nadie, prácticamente, en ese lugar donde pudimos ubicarnos, para poder regalar a usted este trabajo que está haciendo la autoridad en este municipio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quieres hacer el piso? ¿El piso contra la patrulla? Sí, levanta, levanta ya. Conocido delincuente llamado La Luz, prácticamente en mediaciones de la colonia Flamingos, que es aquí donde ya se conoce que este sujeto vive y que prácticamente entraba y salía, hacía y deshacía su inconveniencia. Parecía que ninguna autoridad podía echarle guante, echarle la mano encima a pesar de la sinfín de delitos de alto impacto que ya estaba involucrado. Hoy, al parecer, detrás de una investigación, detrás de los debidos procedimientos, se dieron cita hoy para hacer el procedimiento adecuado. Se llevó bastante tiempo hasta que se logró el ingreso. Acabamos de presentar las imágenes exclusivas para reporteros sin fronteras, como elementos de la ministerial, ingresaron al lugar para sustraer a las personas, entre ellas aparentemente a La Luz. Es lo que estamos viendo, están las imágenes, falta que nos confirme la autoridad y de la información correspondiente. Nosotros nos queríamos quedar afuera para mostrarle a usted cómo está trabajando la autoridad, si hay resultados, esto es parte de ello. Este sujeto ya tiene varios delitos, también falta que la autoridad nos lo comente, cuántos delitos hay en su haber, de manera oficial y por cuáles estaba siendo buscado. Ahí está el trabajo, lo que acabamos de presenciar prácticamente como de película, pero hoy prácticamente se hizo realidad en este municipio de Cozumel. Varias autoridades destacamentadas, se habla también de disparos, hubo una ráfaga de juegos de una R-15, imagínense este arma de alto impacto, contra un vehículo de la policía judicial. Esto está por confirmarse, se dice que fue en un preámbulo de esta situación. También se comenta que hubo movilización en una vivienda de la colonia San Miguel II, donde se dice que es propiedad de la abuela de este conocido sujeto, conocido como La Luz. En fin, ahí está esto que se está dando, hemos presenciado las imágenes, buscamos un lugar estratégico para poder brindarle a ustedes este trabajo de parte de las autoridades. Aparentemente están terminando, tienen a unos menores que estaban dentro del hogar, que ahora tienen junto a la patrulla, sacaron a dos sujetos, también a una mujer, también ya más adulta. En fin, se dice que entre ellos está este sujeto de La Luz, parece que todavía hay efectivos de la ministerial dentro de la vivienda, haciéndolo conducente, haciendo la revisión. En fin, hoy presenciamos prácticamente, ojalá que lo hayan captado el audio de nuestra cámara, pese a la distancia, cómo ellos cumplían con el protocolo de pedir de manera voluntaria a personas que se salieran, que se entregaran. Y si no, pues en este caso procedió lo siguiente, que era introducirse, pasar ellos a la vivienda para poder sustraer a esta persona, obviamente, con los antecedentes y todo lo que marca la ley. Y ahí está, este trabajo, con todo gusto lo mostramos para ustedes, obviamente que va a haber un seguimiento, va a haber, falta que la autoridad de la parte oficial de esta detención, de este aseguramiento, y también por qué delitos está siendo perseguido este sujeto, que obviamente al conocimiento de la ciudadanía, es sabido que se está operando, había hecho varias cosas en las cuales se vio involucrada. En fin, ahí le estaremos dando conocimiento de lo que sucede en los siguientes días detrás de este hecho, que prácticamente ha hecho que se movilicen las autoridades en este día de martes, aquí en la isla de Cozumel. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.